Ah, hola, ¿cómo estás? Tati, un abrazo hasta Chile, saludos. ¿Cómo se debe tomar el citrato de magnesio? Pues miren, el horario, esa es una duda muy común, el horario pues depende de cuáles sean tus objetivos, por ejemplo, el magnesio como la mayoría sabe, está relacionado con mejoría en el estado de ánimo y también con la calidad del sueño, entonces muchas personas que lo utilizan para el sueño lo utilizan en la noche, entonces es una buena opción en la noche y también si lo tomas por la mañana no da más sueño, entonces a la hora que te acomode es una buena opción y obviamente casi siempre, pues depende de la presentación que compres, si es tabletas, cápsulas, etcétera, como te dije el fabricante, pues así hay que tomarlo. Fasting, baja la panza, gracias Clary, gracias, 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 sin duda sí, gracias. Gracias, tiktok, tiktok, dice Maya, que siempre contestamos las preguntas, sí Maya, muchas gracias, pues miren, obviamente, obviamente, yo siempre lo he dicho, yo no soy médico sin fronteras, la verdad, me gusta vivir bien, me gusta trabajar, me gusta echarle ganas, igual que ustedes, de aquí también muchas personas me piden un montón de asesorías, lo cual también me conviene, pero también me gusta que estén bien asesorados y también me gusta que tengan súper buenos resultados y literal es un compromiso, pues obviamente yo creo que, es más, yo creo que todos los médicos deberíamos de tomarnos un ratito y hacer esto, porque bien que ayudamos y ayudamos un montón de gente solucionándole las dudas o por lo menos diciendo ve al médico, es más, me han mandado mensajes, así alguna vez, que me dicen Doc, gracias a que me dijiste, fui a que me revisaran eso que me dijiste en el live, te agradezco porque sí tenía un problema, así de fácil, digo, obviamente no les platico más, pero sí ha pasado, entonces, esa parte es importante, entonces, digo, un ratito no nos cuesta nada. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Saludos, saludos hasta Misiones, ¿cómo andas? ¿Cómo te portas? Sé capaz que si lo hacen ya me perdí, dejé a punto la receta. Ah, ya, 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 es que es de hace ratote que decía cómo íbamos a bajar cada cachito. Por algo es el mejor, no del montón, exactamente, exactamente, Cenguara. Dice que no les digo lo que quieren escuchar, pues sí, pero la verdad es que, o sea, yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Yo creo que cuando, cuando, no sé, te gusta una, a ustedes, casi siempre, bueno, no sé si sabían, a lo mejor no les he platicado, el 80% de las personas que me siguen en las redes son mujeres y el 20% hombres, ¿no? Luego, no sé si se han fijado, pero luego me dirijo más a las mujeres. Las mujeres son más cuidadosas de la salud, los hombres somos más descuidados en términos generales, ¿no? Entonces, imagínense que es como cuando tú tienes una amiga que es medio pesada, está medio fea, este, no es buena onda, etcétera, y a ti te gusta un chavo y el chavo la pela a ella y la corretea y a ti no te pela, ¿no? O sea, como que dices, ay, de una forma indirecta, pues hay que aceptar que la envidia es un sentimiento muy humano y a mí sí me llega a dar envidia de que digo, güey, están diciendo puras estupideces, están diciendo puras tonterías, están engañando a la gente, pero tienen 1500 conectados, ¿no? ¿Tienen 1500 conectados? Gracias, Clary, gracias, 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 gracias. Entonces, no dejo de tener ese sentimiento humano y aparte llenos de regalitos y regalitos y regalitos y regalitos. Y dices, güey, qué ganas de mentirle a la gente y qué ganas de decirles puras estupideces porque eso los tiene muy, 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 muy contentos. Dice Magnolia, ese me interesa el de las caderas. Bueno, pues a ver, es más, les voy a platicar cuándo lo hacemos. O sea, estaría bueno hasta programarlo y hacerlo así para que ustedes sepan y vean cómo va a entrar un montón de gente. Gracias, Tati, muchas gracias. Bueno, pues así sí motivan, ¿verdad? Gracias, Judith, gracias, gracias. Gracias, Judith. Pero sí, la verdad es que desde hace mucho lo quiero hacer, pero no me deja la calidad moral, no me deja, pero sí estaría muy divertido. Dice, vaya, yo tengo mucha cadera. Bueno, a ver, puntos importantes, de nuevo, gracias, Tati. Parte básica, tienen que bajar bien de peso. Las que tengan mucha cadera, mucha cadera, la cadera tiene menos receptores de adrenalina que la grasa que está obviamente en el abdomen y la grasa visceral. La grasa visceral, por eso, se baja muy rápido de peso. Por eso, las que tengan mucha cadera, si ustedes se fijan, bajan de arriba hacia abajo, les empieza a adelgazar la cara, el cuello, los hombros se les hacen chiquitos. Entonces, generalmente la que es caderona es de hembros chiquitos y acinturada. Entonces, primero te voy a empezar a bajar eso y hasta el final la cadera, gracias, Tati. Entonces, sean pacientes, porque luego los pacientes me dicen, es que yo quiero que me baje la pura cadera. No se puede. Las que tengan esa estructura es lo primero, más bien lo último que les va a bajar la cadera, y lo primero la parte central del cuerpo. Ya que se les acabe la pancita, digo, no, que se les acabe, acabe, obviamente va a ir bajando la cadera, pero sí es mucho más notorio que les baja primero la parte central. A ver, no sé si alguien de las que tenga mucha cadera, oye, ahora se me atrece un montón. Dicen que las que tenemos mucha cadera son puro Omega 3. No, bueno, pues sí está bien, sí está bien. Dice Ana, y muchos quisieran consumir Omega 3, ¿verdad? Dice Ana Medina, yo quisiera eso. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, sin duda es la estructura más estética. Jerry, no te creo nada, la verdad no te creo nada. Dice Jerry, con el hidrón he bajado 30 kilogramos. A ver, miren, en México hay un laboratorio que le hicieron una mala jugada, que se llama Medix, y tiene ese que se llama hidrón, que es conyac. El conyac es conyac o glucomanano. ¿Qué es eso? Es un tipo de fibra que también se gelatiniza ahí, cuando estábamos hablando de los betaglucanos, cuando les vayan a ver el video de avena, la verdad está bueno. Es un muy buen suplemento, ¿por qué? Porque obviamente es una fibra, va a tener todos los beneficios de la fibra, aparte se expande dentro del estómago, entonces te tomas ese, tomas agüita y se expande, y entonces hace que tengas menos hambre. Pero no te hace bajar 30 kilos. El que ha bajado 30 kilos eres tú, porque has hecho las cosas bien, o porque estás restringiendo carbohidratos, o porque estás haciendo dieta, o porque estás haciendo ejercicio, pero el hidrón no te ha bajado 30 kilos. Es más, de aquí los reto a todos, vayan y cómprense el hidrón. No es mala opción, es buena opción, es saludable, es bueno, no les va a hacer daño, no requiere ni receta. Ese se los puedo decir así, porque es como si te dijera, come nopales, si me entienden. O sea, eso sí, no es un fármaco como tal, este, no es un fármaco como tal, pero, gracias Clary, que linda, que linda eres. chile, pica. Fíjense, dice, doctor, hace poco lo empecé a seguir, y estoy en el procedimiento de bajar 11 kilos en 3 meses. Gracias, José, muchas gracias. Miren, eso es lo que les digo, que esto es muy bonito, de poder hacer todo esto, de compartir un ratito aquí entre todos, y bueno, pues la verdad, les voy a ser sincero, y eso sí le agradezco a TikTok, que gracias a TikTok me gustan ya un poquito más las redes sociales. Yo sé las redes sociales, pues un poquito por la parte de trabajo, de difusión, etcétera, pero nunca ha sido como algo que me encantara, y pues aquí ya te diviertes un poquito más, entonces sí, ya me gustó un poco más. Doctor, yo bajé 260 libras en 2 años con ayuno, y cetogénica, sin manga. Bueno, muchas felicidades, Clary. A ver, vean lo que pone ahí Clary, qué fuerte y qué importante eso. Yo bajé 260 libras. Sí lo escribiste bien, Clary. Oye, qué barbaridad. 260 libras en 2 años. No, pues obviamente lo escribiste bien, pues es un tiempo súper razonable. Miren, miren, pero vuelvan a ver el tiempo, o sea, dice 2 años, no dice un mes. Ustedes hacen 15 días y ya se están rajando, ya les duele la cabeza, ya están mareadas, o sea, 2 años, 2 años. Dice Isa, cero diabetes, yo tengo mucha cadera. Saludos, doctor. Bueno, lo vimos. Muchas felicidades, muchas, muchas, muchas felicidades. Ah, claro, Clary, ya te reubiqué, claro, 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 claro. Un abrazote, sí, ya, ubicadísima. Es que, sí, no, bueno, un resultado espectacular, Clary. Sí, el doctor Marín también, para que lo sigan, buen amigo, él es ginecólogo, tiene un montón de seguidores aquí, y en los lives se le conecta un montón de gente, es muy, 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 muy buen ginecólogo. Dice, tengo diabetes y hago ejercicio, pero quedé un poco flácido del abdomen, ¿cómo hago para corregir? A ver, miren, para, eso depende mucho de la piel, depende cómo haya quedado, pero hay algunos puntos básicos. Uno, tomar colágeno hidrolisado, busquen el nuestro, aquí está, ahorita no tenemos, pero ahí tenemos un muy buen colágeno, y si no, el que quieran, para que no digan, ay, es que el doctor Marín está vendiendo, no, que aparte, pues obviamente, si les doy información, no les cuesta comprar lo nuestro. También siempre les digo eso, así como hace ratito les decía, no somos médicos sin fronteras, y también comemos, entonces, pues si alguien nos quiere hacer ese favor, y dice, bueno, pues si voy a comprar un colágeno, pues compro el del DOC, pues se los vamos a agradecer, entonces aquí arriba lo tenemos, y aparte, como ya les he dicho, pues somos un equipo de gente, no, 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 no soy yo solo. Entonces, este, uno, tomar colágeno hidrolisado, dos, aumentar el consumo de vitamina C, súper importante, pero eso háganlo desde el principio, todos, por favor, desde el principio, porque ya que se colgaron, lo quieren hacer, y la verdad, ya que se colgaron, es más difícil, tres, radiofrecuencia, empiecen con tratamientos de radiofrecuencia, eso lo van a encontrar en cualquier lugar en el país que estén, es un procedimiento, la verdad, muy potente, muy bueno, muy efectivo, y ya tiene muchos años que está en el mercado, entonces, no es así como que digas, híjole, es la máquina de última generación, y son tratamientos exageradamente caros, les aseguro que en donde estén, van a encontrar algún tratamiento de precio razonable, entonces, la radiofrecuencia, y obviamente, alguna cremita hidratante, sobre todo, si tiene liposomas, colágeno, elastina, etc., pues puede ser una buena opción, nosotros tenemos un helixemation, que también es una buena opción, dice, ¿cómo tener voluntad? Mira, Glory, aquí la parte bien importante, es que, la voluntad de algunas personas, no la vamos a poder tener nunca, de aquí, ¿quién siente? A ver, me voy a ir, ya saben que me regreso ahorita, para que no digan que me brinco sus mensajes, me voy a ir hasta abajo, pero es que quiero ver su respuesta, de aquí, ¿quién ha sentido esto? Que le falta voluntad, que no tiene disciplina, que hay algo mal en él, que tiene mal el metabolismo, ¿quién ha sentido eso? Es más, yo te aseguro que Clary ha sentido eso, ¿quién ha sentido eso? Así como que hasta se siente que dice, güey, es que ¿por qué todo el mundo puede hacer la dieta, y yo no puedo? ¿Por qué todo el mundo puede hacer las cosas bien, y yo no puedo? Vi a una paciente antier, y la verdad, pues fue una consulta bonita, y ahí estaba llorando de la paciente, y es más, aquí ya les platiqué en un video, que se comparaba con su mamá, y su mamá la comparaba con ella, así de, pues es que, pues comes así, pues sí, la verdad es que, no tenemos control, miren, hay personas, que solo existe el blanco, y el negro, y esto es a nivel de neurotransmisión, entonces, como ahorita yo les dije, ahorita que me dijeron que estaba más cachetón, pues sí, yo he batallado con esto toda mi vida, y por eso, a lo mejor también por eso, bueno, no a lo mejor, por eso me dedico a esto, por los traumas, ¿si me entienden? Mucho de lo que hacemos en la vida, tiene que ver con sus propios traumas, pues yo estaba traumado por ser gordo, quien haya sido gordo, y haya sido delgado, sabe de la chingada que es estar gordo, y sabe lo bien que se vive estando delgado, en cuanto a todo, hasta en autoestima, a ver, no es lo mismo ponerte un traje como hombre, que te quede bien el trajecito, que te ves así fit, imagínate, 1.90, blanco, guapo, simpático, médico, no, imagínate, no, ya hablando en serio, imagínate como te sientes así delgado, y cuando te pones el pinche traje, que se te salen todas las lonjas por todos lados, la camisa malfajada, que te tienes que estar acomodando, y estoy hablando de un traje, ahora imagínense ustedes, en un vestido, cuando van a una boda, la verdad es que es muy, muy, muy incómoda la obesidad, entonces, en resumen, aunque sepamos que está mal, aunque sepamos que está mal, no lo podemos controlar, ¿cuándo es cuando podemos? cuando restringimos los carbohidratos al 100%, Adriana dice, si es horrible haber sido delgado, y después parece chorizo malfajado, claro, 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 nos vemos de la fregada, y aparte te la pasas jaloneándote, y acomodándote, y escondiéndote, y como les digo siempre a las pacientes, o sea, ¿quién de aquí no ha preguntado antes de la boda? ¿me veo gorda? ¿quién ha hecho esa pregunta? Póngame yo, a su pareja, a la persona que esté, a la prima, oye, ¿me veo gorda con el vestido? O sea, dice Ken Guara, con la faja toda cianótica, pues, todo mundo, ¿no? Todo mundo pregunta, ¿me veo gorda? Pues claro que te ves gorda, ¿no? O sea, imagínate, lo que te apriete la faja, ahora lo traes aquí en la papada, o sea, dice Ken Guara, diario tres veces, dice sordo, yo todos los días, pues sí, o sea, hacemos esa pregunta tonta, la verdad sería más fácil, dejar de comer, ¿no? Dice Adriana, y espalda del luchador con la faja, dice Lupita, yo no pregunto, lo sé, pues sí, la verdad es que puede ser bastante incómodo, pero todo mundo hace esa pregunta, ¿no? O te pones el traje de baño, ¿no? Oye, ¿con cuál me veo menos gorda? Y tú así, puta madre, o sea, si contesto, o sea, porque si contesto, ya sé que me voy a meter en un problema, no es el caso de mi esposa, porque ella es flaca y es cultural, pero en general, pues yo he vivido en familia de gorditas, mis hermanas, digo, a lo mejor mi hermana Carla podría estar por acá, porque ella vive en España, y ahorita ya, ella ya despertó, este, dice Adriana, dice, pero, pero se pregunta para ver si por mera misericordia te dicen, dice mi papá, sacar la cabeza de la olla, pues sí, claro, claro, la verdad es que sí, la verdad es que hay que darnos cuenta, hay que darnos cuenta, pues lo que estamos haciendo mal, entonces, digo, hacemos esas preguntas, no sé con qué objetivo, pero bueno, en resumen, no vamos a tener voluntad nunca, esto es un proceso de todo o nada, o sea, yo creo que a la mayoría de aquí les pasa eso, a los que hemos tenido obesidad importante, es un proceso de todo o nada, porque, porque es dejar de estimular, el centro dopaminérgico de recompensa, en el momento en que lo dejas de estimular, llega la voluntad de una forma mágica, e inquebrantable, escuchen lo que voy a volver a repetir, escuchenlo bien, es mágico e inquebrantable, o sea, las personas menos disciplinadas, se vuelven las más disciplinadas del mundo, pero tienes que hacerlo perfecto, lo tienes que hacer con cero tolerancia, tienes que estar, insisto, en el blanco o en el negro, porque si tú, o sea, nosotros no conocemos los grises, o sea, los que tenemos adicción a los carbohidratos, no conocemos los grises, somos tragones, somos tragones, y nos vamos a acabar comiendo todo, o sea, en verdad, no tenemos control, y mientras no aprendamos eso, y creamos, de las nutriólogas estas, de alimentación consciente, y no le tengas miedo a los carbohidratos, mi reina, es que tú no le tienes miedo, porque siempre has estado bien buena, y naciste flaca, y eres la clásica, que no eres atascada, porque tú ya desde ahí, no eres atascado, punto, o sea, hay quien no nació así, hay quienes si nacimos así, pues si ya nos tocó de ese lado, bueno, aprender a trabajar con como somos nosotros, es como yo les he platicado, a ver, pues yo nací con déficit de atención, de hiperactividad, que cada live también se los platico, bueno, pues qué tengo que hacer, pues adquirir herramientas, para poder trabajar con eso, o sea, yo hay cosas en mi vida, que sé que nunca las voy a hacer bien, y alguien me dice, wey, es que con eso te autosaboteas, no, no me autosaboteo, o sea, ya la traté de cambiar muchísimos años, muchísimos años, ya me desgasté, ya mejor me enfoco en mis fortalezas, y creo que es algo que debemos hacer todos, ¿no? Pero, pero aquí es igual, o sea, si yo ya sé que yo nunca voy a poder ser moderado, con los carbohidratos, o sea, Miguel Tapia, es más, ahorita que comí mal, es porque según yo le quería subir poquito, no puedo poquito, no puedo poquito, o sea, dice, así es mi cuerpo, chico de arriba y caderas y piernas, exacto, es lo que les decía, como las que tenemos panza, es lo último que se pierde, sí, sí, y luego, y luego, eso pasa mucho, con las que tienen un poquito más de panza, este, y poca cadera, ya me regresé, mil, jajajaja, jajajaja, dice Jerry, qué humildad, parcero, obviamente es broma, obviamente es broma, dice, yo sin cadera, no nada de nada, bueno, ya no sé, por aquí ya voy, o sea, fentermina, bajé 18 kilos en 3 meses exactos, pero se me está cayendo el cabello, horrible, no es la fentermina, es la falta de suplementación, por eso les digo que se suplementen desde el principio, pero todo el mundo, les digo que van con nutriólogos que les dicen que no es necesario, ya que se les está cayendo el cabello y todo, ya que tienen la piel horrible, las uñas horribles, ya que tienen obviamente, esa deficiencia nutricional, por eso, por eso se quejan, dice, ¿de qué hablamos doctor? ah, bueno, pues aquí andamos, aquí andamos platicando, 117 kilos, no, bueno, dice Ana Medina, muy buenos los productos, ¿verdad que es Anita? dice, por tomar medicación, solo 3.5 kilos al mes es poco, miren, la verdad es que tampoco varía tanto, a ver, esa es buena pregunta, bueno, buen comentario, a ver, una persona que toma fármaco, y una persona que no toma fármaco, si hay diferencia, si hay diferencia, pero tampoco es excesiva, más bien, lo que yo he visto, es que la probabilidad de éxito, aumenta en el que toma fármaco, ¿por qué? porque tienes menos hambre, tienes menos ansiedad, tienes menos antojos, entonces, si no tienes hambre, no tienes ansiedad, tienes antojos, no tienes antojos, pues es más fácil hacer la dieta, si me entienden, que si andas todo ansioso, todo hambriento, entonces, por eso, esa parte es importante, Eugencita, trasnochada, gusta darte, cómo andas, dice, Clary, yo estaba muy enfocada, nunca me sentí mal, cada vez me sentía mejor, claro, claro está, claro está, chorizo malfagrado, ese ya, dice, Gigi, hola doc, bajé 14 kilos con cetogénica, pero ya me estanqué, ya no bajo, ¿por qué será? miren, fíjense, desde ahí, ¿quién de aquí ubica al doctor Jason Fung? ¿quién? pónganme yo, ¿quién? con la faja, pues ya no te quedas, ahí nos reímos mucho, este, dice, el comentario de Adriana, que se arrastra, lo leí en completo, cuando estaban platicando de las fajas, dice, pero se pregunta si, pero se pregunta para ver si por pura misericordia, te dicen, pero el prójimo aplica en la sinceridad absoluta, así va, la verdad es de esas veces que dicen, miénteme, miénteme aunque sea, este, con misericordia, como dice, este, ya lo leí más, ¿usted fue obeso? pues, sí, la verdad sí, alguna vez he tenido índice de masa corporal de obesidad, nunca me he sentido obeso, este, nunca me he sentido obeso, pero sin duda sí tenía índice de masa corporal de obesidad, pero sí, he tenido muy, muy buena panza, muy, 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 muy buena panza, este, dice, sí, soy exacto, ningún pan, postre o pastel es suficiente, claro, confirmo, todos lo que están poniendo, pues claro que no podemos, una ventaja que tengo, es que, no soy amante de los panes, bueno, pues desde ahí vas muy bien, pan, Pepe, este, la bronca es esa, a él, los que somos tragones, somos tragones, y luego no paras, mi compañera es nutrióloga, se la pasan diciéndome, eso, que no le tenga miedo a los carbos, no les hagas caso, no les hagas caso, ellas, ellas, no saben lo que es una adicción, a ver, les voy a repetir lo que les he dicho mil veces, es como si le dijeras a un alcohólico, no le tengas miedo al alcohol, a ver, es que el problema no está en el alcohol, si me entiendes, es que el problema no está en los carbohidratos, el problema está en mí, y en mi centro mesolímbico de recompensa, si me entiendes, entonces, o sea, ahí es donde está el problema, dice Adriana, mi fortaleza es comer mal, bueno, la mía podría ser también, doctor, mi hija puede hacer dieta keto, y uno tiene 16 años, claro, claro, pero yo tampoco, y aún así, me andan comiendo las hormigas, ahí ya me perdí, vele, dice Isabel, el problema son los chocolates y los pasteles, y sí, y miren, y cada quien, o sea, les voy a repetir algo que les he dicho, a ver, todos los que somos gordos, todos los que somos gordos, alguien dice, es que yo soy team salado, yo soy team dulce, a ver, seas team dulce o seas team salado, si eres gordo, el team dulce o team salado es carbohidrato, punto, o sea, hasta el que es salado, le gusta la pizza, le gusta la pasta, le gustan los tacos, le gusta, pero es un carbohidrato, nadie de team ensalado, salado, es de ensaladas, y de pechuga asada, y de salmón, o sea, no, siempre va a haber un carbohidrato, llego a 36 horas de ayuno, quiero hacer unas 50, ¿crees que ayude a mi piel? Pues de forma indirecta, sí ayuda, Fernando, ¿por qué? porque el ayuno aumenta mucho la producción de hormona de crecimiento, pero no dejes de tomarte el colágeno hidrolizado, gracias a todos los que me van siguiendo, cómo aumentar la volumen, miren, no me han ayudado a llegar a los 50 mil likes, qué malos son, desde que conocí el ayuno, hay alimentos que no he vuelto a comer, miren, paradójicamente, recuerden algo importante, mientras menos como, más se me quita el hambre, un día los voy a hipnotizar a todos aquí, cuando tengan, ¿les gustaría una sesión de hipnosis? ¿a quién le gustaría una hipnosis así, a distancia, que sirve igualita que una presencial, una inducción hipnótica, por ejemplo, alguien ha oído de la banda gástrica virtual, entonces, esa parte es bien importante, entonces hay sugestiones hipnóticas, sugestiones hipnóticas, entonces, mientras menos como, más se me quite el hambre, aparte de ser una sugestión hipnótica, es real, cuando yo como menos, todo el mundo dice, el estómago se hace chico, sí, pero también aumenta, obviamente, la cantidad de cuerpos cetónicos, que inhiben a la grelina, y la grelina, es orexigénica, es decir, la hambre, entonces, mientras yo coma menos, voy a poder ayunar, de una forma más fácil, ¿por qué? porque voy a estar movilizando más mi grasa, y al movilizar mi grasa, mi cuerpo tiene energía, entonces, acuérdense de esto, no le tengan miedo a ayunar, no le tengan miedo a comer menos, mientras menos comas, vas a ver que vas a ir sintiendo cada vez menos hambre, y de todos los que de aquí que ayunen, acuérdense antes, cómo sentías hambre cada tres horas, y ahora puedes pasar un montón de horas sin comer, cierto o falso, hola Celia, bonito día, si ya, ya buenos días, ya vámonos, porque ya mañana tenemos consulta, yo he bajado 115 libras, en cinco meses, muchas felicidades, te haces 23.1, te está faltando seguramente suplementarte, por lo menos los minerales, dice, acaba de despertar, dice, oyencita, métanse al reto y se desatoran, la verdad nos va muy bien, dice, mi cuerpo no produce vitamina B12, bueno, pues obviamente hay que suplementarla, dice, magnaleamente me como siempre, sí, exactamente, tengo fiesta infantil, sí, fue la fiesta de mi hijo, la verdad estuvo muy bonita, estuvo bueno, estuvo bueno, aparte es súper fiestero, mi chaparro, como que no sabíamos bien, si íbamos a hacer la fiesta, si no, etcétera, pero, bueno, lo acabamos decidiendo ya, muy, a ver, un segundo, a ver, si acabamos decidiendo ya, muy tarde que si se hiciera, empezamos a invitar, chamacos el lunes, bueno, y a pesar de que, se tardó mucho en invitar, invito como a veintitantos niños, como a veinticinco, veintiocho niños, bueno, vinieron prácticamente, todos, o sea, sí, estaba llenísimo, este, ¿cómo se puede activar el metabolismo? bueno, hay muchas formas, obviamente haciendo ejercicio, ganando masa muscular, este, bueno, pues desde baños con agua fría, termogénicos, la cafeína, hay un montón de formas que lo puede hacer, IMC para deportistas no sirve, pues la verdad es que no, o sea, bueno, más bien, no tanto deportistas, sino sobre todo físico-culturistas, o sea, el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla, generalmente, si es un deportista normal, un futbolista, etcétera, casi siempre caen bien, los físico-culturistas, así se pueden quedar arriba, entonces, ¿cómo lo calculamos? es dividir el peso entre la talla y el cuadrado, y ese te va a dar el índice de masa corporal, ese peso, hasta, por ejemplo, futbolistas, vuelvo a repetir, personas que, que, que tienen un físico-atlético delgado, cualquier nadador, cualquier persona, sí, basquetbolistas, etcétera, van a salir bien, van a salir bien, este, entonces, en ese sentido, sí sirve, dice One Million, conciencia y voluntad, solo pregúntate a ti mismo, ¿quieres vivir mucho o quieres vivir poquito? Pues miren, algo, algo que, que de forma indirecta, hacemos con estos lives, es buscar esta parte que dice One Million, que ustedes sean conscientes, ¿por qué creen que les hago tantas preguntas? Y siempre les, les digo esto, a mí me gusta, tratarlos como lo que son, como personas inteligentes, personas conscientes, entonces, cuando yo entiendo, si ven, siempre les digo, a ver, ponme atención, escucha, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, luego hay muchas ideas importantes, que si las soltamos nada más así, no se quedan, es cuando yo realmente lo internalizo, y empiezo a formar parte de mí mismo, como bien dice One Million, es cuando me va perfectamente bien, acabo de descubrir con su programa, que soy adicta a los carbohidratos, bueno, pues sí, sin duda, así Lupita, y si les platico todo lo de los carbohidratos, es increíble, Bella Luna, ¿cómo estás? Gustavo, saludarte, bueno verte por acá, a ver, dice, escucha, les soy Timian Gridulce, dice Adriana, y se escuchen eso, menos, menos, menos como, menos hambre, claro, claro, tanta gente que debo de sacar de mi vida, y yo eliminando carbohidratos, bueno, la verdad es que, les voy a decir algo, eso, a mí me ha pasado mucho en la consulta, no sé si lo veía bien o lo veía mal, pero, cuando eliminas carbohidratos, acabas eliminando gente de tu vida, y ha pasado, bueno, es más, sigue pasando siempre, o sea, ¿a quién no le ha pasado, o creen que le haya pasado, porque a lo mejor ustedes no, seguro ustedes no, pero a una amiga, la hija de una amiga, o alguien así, le ha pasado que, pues la pareja no la pela, porque está gorda, porque está descuidada, porque no le gusta como se ve, etcétera, ¿no? Y ya ni se le acerca, ni un cariñito, ni un besito, ni una cosquillita, y pues no la pela, y empieza a bajar 5 kilitos, 10 kilitos, 15 kilitos, 20 kilitos, se empieza a poner buenón, empieza a ir al gimnasio, se empieza a vestir diferente, y pues el marido que ni pelaba, pues ya empieza, ahí en el gimnasio uno de coqueto, y hacerle ojitos, etcétera, 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 y entonces, se acaban eliminando gente, ha pasado muchas veces, o sea, y luego me dicen, oye, pero eso está mal, pues no sé si esté bien o esté mal, depende de cada quien, o sea, imagínate que ya no te pelan, ya no nada, ya no son, pues yo creo que todos que necesitamos ese cariñito, ese apapacho, por eso somos seres sociales, este, esa sensación de cuidado, entonces, dice Magnolia, tanta gente que debo sacar de mi vida, yo eliminando carbohidratos, bueno, pues eliminando carbohidratos, acabas eliminando gente de tu vida, porque aparte te empoderas, o sea, algo que me gusta mucho de esto, es que esto es un proceso de desarrollo humano al 100%, cuando tú te empoderas eliminando carbohidratos, empoderas un montón de cosas más, dice Adriana, y no es para bajar de peso, le entro, órale, pues va, vamos a hacerlo, dice, pero dicen que si comes repoco, se baja el metabolismo, y te lo lentece, ah bueno, hace ratito les pregunté, del doctor Jason Fung, ya me acordé, fue la pregunta hace dos horas, que ya no captaba, miren, el doctor Jason Fung también dice esa mentira, dice, es que la dieta cetogénica no disminuye el metabolismo, bueno, pues aquí está la prueba, claramente, que si disminuye el metabolismo, cualquier dieta que funcione, y te haga perder peso, incluyendo el ayuno intermitente, a mediano plazo, te va a hacer lento el metabolismo, que tienes que hacer, reactivarlo, hay muchas formas, ya les platicé ahorita algunas, y la otra, pues también a lo mejor generar mayor restricción, y listo, va, dice Lupita, iniciamos ayuno de 72 el lunes, ayuno de 72 ahorita, todavía, si alguien tiene ganas, medio, podría empezar todavía, con ya un poquito más dificultades, pero todavía lo logra, que comer, yo me estanqué, no puedo bajar más, miren, eso no existe, no se metan ideas que no son, todo mundo puede bajar, lo que quiera bajar, siempre pongo el pésimo ejemplo, de las personas que tienen trastornos de alimentación, si tienes un trastorno de alimentación, y haces restricciones fuertísimas, pues la gente acaba pesando 30 kilos, y la gente se acaba muriendo, entonces, siempre se puede bajar más, por eso, obviamente, no es un buen ejemplo el que les pongo, pero, solo se los hago para que, vean conceptualmente, que uno, si no mete energía, el cuerpo va a seguir utilizando energía, de la grasa, del músculo, del corazón, o sea, por eso la gente se muere, se comen hasta sus propios tejidos, con tal de sobrevivir, gracias, Tati, gracias, 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 dice Clary, yo paso 23 horas sin comer, y tengo una, y me faltan 5 días para las 50 semanas, imagínense, entonces, por eso, justo lo que platicábamos Clary, que suplemento, si hay caída del cabello, si tienen caída del cabello, biotina, que es la vitamina B7, aquí también la encuentran así, biotina, vitamina B7, colágeno hidrolisado, omega 3, y multivitamínico, va, a ver, se lo voy a repetir, biotina, biotina, colágeno hidrolisado, obviamente multivitamínico, ahí les recomiendo el longevit, y omega 3, y obviamente el, el, es decir, el finasteride, pero el finasteride es para los hombres que tienen alopecia androgénica, el minoxidil, así que les recomiendo, dice, a la gorra ni quien le corra, el doctor es verdad que con keto y ayuno no debe hacerse pesas, no, obviamente es una mentira, a ver, con más razón, a ver, mira, a ver, vamos a dejar algo muy claro, uno, la dieta cetogénica, no es buena, y el ayuno no es bueno para ganancias musculares, eso ya tenganlo claro, si alguien quiere ganar masa muscular, ¿por qué creen que les digo que yo engordo, que engordo, cuando quiero ganar masa muscular? Porque es lentísimo, o sea, tú puedes entrenar todo lo que tú quieras, no vas a ganar músculo, es una mentira, quien te diga eso, porque por ahí hay mucha gente que les dice esa mentira también, que puedes ganar masa muscular haciendo keto, no es cierto, no vas a ganar masa muscular haciendo keto, es un proceso muy ineficiente, si aumentamos los carbohidratos y aumentamos la insulina, es un proceso muy eficiente, muy eficiente las ganancias musculares, bueno, no muy eficiente, es más, ganar músculo es ineficiente, ganar músculo es difícil, con carbohidratos, sin carbohidratos, es más, hasta con ciclos de asteroides, ya saben que lo digo así a propósito, es difícil, imagínate, si hasta con eso es difícil, ahora imagínate sin nada de eso, entonces, y ahora imagínate sin carbohidratos, es prácticamente entablado, ahora, la dieta cetogénica, es una dieta ahorradora de músculo, y con pesas, la dieta cetogénica y el ayuno, ayudan a preservar muchísimo la masa muscular, por eso, les hago bien la diferencia, o sea, si yo estoy haciendo dieta keto y ayuno, por ejemplo, alguien que ya tiene mucha masa muscular, y se quiere marcar, y quiere quedar muy magro, si puede hacer keto, y debe de seguir haciendo pesas, porque si deja de hacer pesas, toda esa masa muscular la va a perder, y no va a perder casi nada de masa muscular, por el buen aporte de proteína, y por el ligero estímulo insulínico que tiene la proteína, ¿cuál es el reto? el reto es, el reto no te rajes, estamos ahorita en reto, terminamos el 5 de enero, ¿para qué? para que no se suelten ahorita, a ver, ¿cuántos kilos crees que puedas engordar? anótenme, ¿cuántos kilos crees que puedas engordar? si te vale, ya ahorita ya estamos en Halloween, es más, ya hay muchos chamacos, ya se fueron a pedir Halloween, a ver, ¿cuántos kilos crees que puedas engordar? si llevas a tu hijo a todos los Halloween, tú te pones a comer, te pones a comer toda la calabaza que encuentres ahí, literal, toda la calabaza, o sea, ¿cuántos kilos crees que puedas engordar de aquí enero? gracias Clarín, gracias, 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 hola Pati, ¿cómo estás? dice, tiene toda la razón, y ya te ha dado ciertos lujos, yo sé de alguien, pero no les voy a decir quién, es que ya me perdí ahí, ya me balconeo, ¿en qué íbamos ahí? es que es lo malo, por eso me voy lento, doctor, ¿qué opina de ayudarse con medicamentos como fentermina para bajar de peso? está bien, era lo que les decía ahorita, está bien, ¿por qué? porque te va a ayudar a que seas más exitoso, muy bien Anita, Anita, la verdad no te hemos visto, ya no estás en el reto, no te hemos visto, o no te he visto por lo menos en las sesiones, miren, los lunes a las 8 y media, a las 7 de la noche tenemos sesión de adicciones, buenas noches, doctor, ¿sán que si las 3 a.m., siempre aprendo mucho, qué bueno Lupita, qué bueno no, bueno, pues sí, ya es bien tarde, aquí ya es la 1, ya vamos a dormir todos, este, biotina, omega 3, multivitamínico, colágeno hidrolisado, con eso, más que suficiente, más que suficiente, ya se me cierran los ojos, bueno, pues ya vámonos a dormir, descansen, bonita noche, dice, me engañaron por hacer ayuno 23, 1, pero me siento muy bien, a ver, es que me pierdo mucho con las, jajajaja, ya, oye, yo me río después, porque me voy a, por eso, por eso luego me voy hacia abajo, para ver cuando les hago alguna pregunta, este, que contestan, porque si no luego me pasa lo de ahorita, que ya leo la respuesta, si no entiendo nada, este, dice, Claridoc, en el ayuno, si mi única comida es de noche, debo cambiar, por ejemplo, comer el almuerzo, pues no, miren, a ver, esa es una excelente pregunta, y eso guárdenlo bien en su mente, 1, el ayuno funciona en el horario que sea, ya, así, rápido, el ayuno funciona en el horario que sea, eso métanselo bien en la mente, si ustedes pueden ayunar en la noche, ayunan en la noche, si pueden en la mañana, a la hora que sea, pero ayunen, ahora el punto número 2, se ha demostrado, que si hay mayores beneficios en el ayuno nocturno, por distintas cosas, por ciclo circadiano, etcétera, y 3, las personas que quieran preservar, o aumentar la masa muscular, el desayuno, es decir, una comida por la mañana, recuerden que desayuno no es, a la hora que rompo el ayuno, desayuno implica que sea por la mañana, este, el desayuno, está, está asociado, con mejores ganancias musculares, entonces, por ejemplo, si alguien, de aquí, está haciendo ayuno, y quiere, mantener muy bien la masa muscular, trata de que el ayuno sea nocturno, y comer por la mañana, vale, dice cómo se rompe el ayuno, pues depende del tamaño del ayuno, si es un ayuno pequeñito, pues rompelo como se te dé la gana, la verdad, no pasa nada, ya en ti, no estoy exagerando, ni creas que te estoy dando el avión, doctor, qué es lo que causa el rebote, ponerse a tragar, así de fácil, miren, el rebote no existe, es la famosa ley de la termodinámica, ya les he puesto muchas veces el ejemplo muy obvio, ¿no? a ver, fíjense, bueno, esto no es una cajita, pero imagínense que esto fuera una caja, y aquí tengo una moneda, si yo hago esto, ¿cuántas monedas tengo ahí adentro? ¿cuántas monedas tengo ahí adentro? a ver, díganme, ¿cuántas monedas tengo ahí adentro? y ayúdenme contestándome, ¿cuántas monedas tengo ahí? ¿una? ¿no? claro, una, y si yo agarro otra moneda, y echo otra, ¿cuántas monedas tengo ahí adentro? pues dos, si agarro otra moneda, y echo otra moneda ahí adentro, pues tengo tres, ¿si me entienden? o sea, esto, ¿por qué? ¿por qué parece trato de tontos? no, no es trato de tontos, al revés, solo es entender, de que si yo voy echando cosas aquí adentro, es la única forma que pueda tener monedas, o sea, estas monedas no van a desaparecer, no van a desaparecer, a menos que la saque, ahora sí, si ya saqué una, dos, tres monedas, pues ya no tengo ninguna moneda, pero porque la saqué, ahora, ¿cómo saca mi cuerpo la energía? pues es la que está gastando todo el tiempo, o sea, nosotros no vamos a meter comida, bueno, si podemos, sacamos también comida, pero nosotros engordamos, o sea, la grasa que tengo almacenada, es literal energía que fui almacenando, ¿cómo le hago para quemar mi grasa? bueno, pues simplemente no como, y dejo que mi cuerpo gaste esa energía, entonces, nadie rebota solo, esa idea de que, ay, es que reboté, ay, es que reboté por un fármaco, ay, es que me pasó tal cosa y reboté, es que el doctor no me estabilizó, no es cierto, nos pusimos a tragar de nuevo, regresamos a los viejos hábitos, regresamos a hacer las cosas mal, y obviamente, pues por eso vuelvo a engordar, pero eso siempre, ténganlo claro, eso siempre va a ser culpa nuestra, siempre, 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 entonces, el rebote es culpa tuya, lo puedes haber intentado, 10, 20, 30, ahora, recuerden algo importante, igual, un live ayer antier, ya decía algo, luego la gente dice muchas estupideces, dice Ana, yo tengo mucha energía, bueno, muchos, ¿cómo funciona el reto? el reto está padrísimo, ahorita les platico un poquito más del reto, pero les quiero comentar algo, algo que, que les daba risa, que luego dicen, me hicieron una pregunta, oye Doc, y es que, si dejo la cetogénica reboto, o sea, ay no, o pusieron algo así como, es que yo dejé la cetogénica y reboté, es como si dices, a ver imagínate a alguien que es bien pedote, que es alcohólico, es súper, súper, súper alcohólico, Gil, ¿cómo andas? Gustazo verte, eh, seguro andas de fiesta, imagínate a alguien que es, así como mi amigo Gil, que es súper alcohólico, súper, súper, súper alcohólico, no, no es cierto, este, no es cierto, pero sí es cierto, pero no es cierto, pero no es cierto, este, imagínate que, eh, alguien que es súper alcohólico, súper alcohólico, súper alcohólico, y tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la familia, tiene problemas en todos lados, deja el alcohol, deja el alcohol, y le vuelve a ir bien en todo, le vuelve a ir bien en todo, vuelve a tomar alcohol, y le vuelve a ir mal, y te dice, no, es que, fíjate que, pues dejé el alcohol y me fue muy bien, y volví a tomar y me volvió a ir mal, dirías, ay, qué raro, ¿sí me entienden? o sea, qué estupidez, o sea, pues ya sé que si dejé el alcohol y me fue bien, vuelvo a meter alcohol y me ve mal, es algo como que yo me tuviera que apantallar, o sea, imagínate, como pura mierda, me va mal, estoy gordo, tengo triglicéridos altos, hago bien las cosas, dejo los carbohidratos, me cuido, etcétera, vuelvo a tragar mal, vuelvo a dejar de hacer ejercicio, rebote, ay, qué bárbaro, eres mago, qué inteligente, oye, qué raro, ¿sí me entienden? o sea, es una estupidez, hola Lick, ¿cómo estás? la verdad es que es una tontería, ¿sí me entienden? o sea, piénsenlo así, piénsenlo así, o sea, voy a rebotar, si lo dejo, sí, sí, sí lo voy a rebotar, oye, pero es que el otro doctor me dijo que no había, rebote, es como si meten a alguien a un centro de recuperación de adicciones y dicen, no, es que aquí ya no vuelves a tener adicción nunca, güey, pues dale tres tragos al alcohol, a ver si no es cierto que te regresa la adicción, ¿sí me entienden? entonces, esa parte es bien importante, ¿de qué país soy? de México, de Sanita, yo tengo mucha energía, ah, bueno, en esa parte vamos, este, ¿a dónde nos llevarás, Doc? ah, bueno, pues bueno, ya luego les platicaré, ¿cómo funciona el reto? ¿cómo funciona el reto? miren, el reto es un reto que empezamos ya, de este lunes, pero pueden ingresar en el momento que sea, y terminamos el 5 de enero, ¿cuál es el objetivo? vuelvo a repetir, hacer dieta, hacer ejercicio, todos los días, hay un premio económico, para el que quiera participar por el premio económico, pero yo creo que el principal premio, es mantenernos delgados y saludables, y la meta es bajar, por lo menos 10 kilitos, de aquí a esa fecha, el que lo haga bien, baja 10, 10, 10 kilitos, este, dice Eugenecita, tu cuerpo adquiere flexibilidad metabólica, exacto, exacto, este, no bueno, pues si te portas mal, obviamente nos va mal, doctor, ¿debo tomar probióticos, y probióticos se saca de cetosis? no, bueno, a ver si y no, o sea, por ejemplo, si te refieres a probióticos, por ejemplo, si de los que estén aquí, de Edgar, que pues les dice, que tomen tepache y eso, pero ustedes si quieren tomar un litro de tepache, obviamente te va a sacar de cetosis, te quieres tomar un montón de kefir, te va a sacar de cetosis, te quieres tomar un montón de yogurt, pues obviamente, obviamente esos son probióticos, ¿por qué? porque trae bacterias que nos van a colonizar, pero, pues obviamente en exceso nos va a ir, no mal, nos va a ir pésimo, vas a dejar de bajar de peso, y obviamente los prebióticos, pues muchos también son carbohidratitos, desde la inulina de agave, todos entonces también te pueden sacar, obviamente si haces esto de forma adecuada y moderada, no tienes problema alguno, ¿vale? dice Isabel, es muy lindo como nos enseña, gracias Isabel, gracias, 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 un reto muscular, pues sí, la verdad eso también estaría bueno, también estaría bueno, pero miren, la verdad es que, aquí puedes hacer las dos cosas, y aparte por tu tipo de alimentación, Mau, como te decía, pues, mentalidad enfocada, porque, Mau, este, pues hace, hace bien ayuno, y, y recorta carbohidratos, entonces generar buena masa muscular, con ese tipo de alimentación, vuelvo a repetir, es difícil, ¿de qué edad se puede hacer ayuno intermitente? Miren, cuando hayan terminado el crecimiento, esa parte es importante, porque si no, sí puede haber restricciones en el crecimiento, esa parte es básica, o sea, niños, adolescentes, no recomiendo que hagan ayuno, sí pueden hacer dieta cetogénica, pero ayuno no se los recomiendo tanto, o sea, y dieta cetogénica, por lo menos hacer sus tres comiditas, un buen aporte de proteína, y listo, la dieta cetogénica está descrita, hay estudios en niños y adolescentes, como método de pérdida de peso, ya sé que todos ya saben, que funciona para convulsiones, para epilepsia, pero como, como método para perder peso, dieta cetogénica está bien descrita, en niños y adolescentes, ¿vale? ¿Dudas? Ya no hay dudas, vámonos a dormir todos, que ya es la una de la mañana, ¿vale? Gracias por estar aquí, según yo me conectaba unos minutillos, nada más porque no tenía sueño, pero bueno, ya nos quedamos 10 mil horas, eh, gusto saludarlos a todos, Magnolia, ya es paciente presencial, gracias aquí al TikTok, por eso es bonito el TikTok también, ya son las cuatro, bueno, pues ya duerme de Tati, ya a descansar, bonita noche, gracias a todos, dice yo, yo he estado comiendo dos veces al día, es decir, se dicen no, al hambre, no me da hambre al despertar, está excelente, es que esto te quita el hambre, por eso les digo, o sea, mientras más comen, más se les quita el hambre, ¿vale? Descansen, bonito bonita noche, igualmente Mau, gusto saludarlos por acá, nos vemos mañanita un rato, cuídense, ¿cómo te puedes unir al reto? ya vi lo último, aquí arriba Denise, déjanos un mensajito, y te contactamos, todos los que quieran reto, consulta, aquí donde dice doctor Miguel Ángel Tapia, y luego aquí cuesta trabajo, entonces si me pueden hacer dos favores, uno, váyanse a Instagram, a dejarme el mensaje, porque ahí siempre es mucho, mucho más fácil la comunicación, les vamos a agradecer, cuídense, un abrazo. un abrazo, Gracias.